El 27 de febrero se realizó en Chile el lanzamiento de la producción musical G-Team 2.0, con canciones inéditas que buscan alabar el nombre de Dios y evangelizar en el mundo joven, y por supuesto, las puedes encontrar en YouTube, en Facebook y pronto en Spotify y otras plataformas de audio. El evento se realizó online mediante YouTube y redes sociales, con la conducción de nuestra presentadora de Nuevo Tiempo Chile, Ángela Arias, acompañada por Isabel Laborda, líder del Ministerio del Adolescente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el país. Durante la transmisión se realizaron los contactos en vivo con todas las bases G-Team involucradas en las producciones, además de visualizar cada una de las canciones y estar en contacto firme con los cibernautas que iban opinando al instante sobre el programa y las presentaciones musicales, siempre todos agradeciendo el trabajo concretado después de tanto tiempo por los equipos. El objetivo de este programa era poder celebrar la culminación de un proceso largo en que nuestros adolescentes crearon canciones inéditas para alabar al Señor y ellos pusieron al servicio de Dios sus dones, así que estamos felices porque hemos visto el resultado de este proceso. Aunque durante la pandemia había muchas cosas inciertas y también estuvieron con mucha emoción, esperando una noticia, esperando cuándo saldrá la canción. Bueno, y al final de todo, con la oración y sobre todo con el apoyo entre nosotros y con mucha fe, todo fue bien. El equipo de Nuevo Tiempo Chile, apoyando a la iglesia local y sudamericana, dedicó recursos físicos y humanos en medio de la pandemia, resguardando las medidas sanitarias para realizar este programa, el cual busca evangelizar en tiempos de crisis y de manera especial a la población joven de todo el mundo, destacándose que es la primera transmisión desde los nuevos estudios en el sur de Chile. Como Nuevo Tiempo Chile estamos muy contentos, la verdad es que esta fue la primera transmisión desde nuestros nuevos estudios, desde nuestras nuevas instalaciones aquí en Chillán, y poder integrar a todos los campos y poder sacar esta transmisión adelante, la verdad es que es un orgullo, no solamente para los campos, sino que tiene ese toquecito especial para nosotros de poder estar aquí en nuestra nueva casa. El presidente de la Unión Chilena, Pastor Aldo Muñoz, también agradeció la nueva producción musical de los Yitín, y destacó especialmente la disposición de los jóvenes de la iglesia en el país, quienes dedicaron mucho tiempo para ayudar en este proyecto, que por fin se hace realidad. El proyecto Yitín es una herramienta misionera que nos ayuda a cuidar de las nuevas generaciones, en forma especial de nuestros adolescentes en la Unión Chilena. Ahora deseo felicitarles por estar poniendo en acción sus dones al componer música que alaba al Señor y que nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. La generación adolescente, los Yitín, siguen firmes con sus proyectos, continuando sus rutas y desafíos, preparando principalmente campañas evangelísticas para este 2022. Si te perdiste el programa de lanzamiento, puedes encontrarlo en YouTube, como Lanzamiento Producción Musical Yitín 2.0, y también puedes disfrutar de las canciones para usarlas en tu iglesia o en tu comunidad, disponibles en la playlist Canciones Yitín UCH, Unión Chilena, en el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.